El exmandatario de la República y precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, realizó recorrido por municipios de la provincia de Duarte, donde se reunió con diversos dirigentes de esa organización política. Es parte de un recorrido que estoy haciendo por los 158 municipios del país, con la finalidad de escuchar al pueblo lo que la gente plantea en cada localidad y con ese motivo estoy de nuevo por aquí, por San Francisco. Finalizó en esa ciudad de San Francisco de Macorís en el Polideportivo, Mario Ortega, con el eslogan, Leonel escucha, no hay marcha atrás. Importantes dirigentes y precandidatos estuvieron presentes, brindando apoyo al presidente del PLD, entre estos Juan José Rosario, Andrés Acosta, Lupe Núñez, entre otros. En el 2004 ganamos por encima del 50%, en el 2006 por encima del 50%, en el 2008 por encima del 50%, en el 2010 por encima del 50%, en el 2012 por encima del 50%, en el 2016 por encima del 50% y en el 2020 lo pronostico aquí en el día de hoy por encima del 50%. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.